Victoria Rufo, además de su afamada carrera de actriz, donde se ha consolidado como la reina de las selenovelas, también es mamá de tres hijos. Su primogénito es José Eduardo Derbez, de 30 años, quien es producto de su conflictiva relación con Eugenio Derbez. Y a él le siguen sus medios hermanos Vicky y Anuar, mellizos de 15 años, fruto de su relación con el político Omar Fallad. Me llamó la atención que es un nombre muy serio, que es un nombre muy tradicional, que le gusta la bohemia, que canta. Y aquí tenemos otra versión. No tenía dinero en ese entonces, entonces la mamá de José Eduardo tenía mucho dinero, pues no sé si yo estaba empezando mi carrera y no tenía ni peso. No tenía ni para nada, o sea, nunca tuvo para él, para nada. Se queja mucho, se queja mucho. Recientemente la actriz de Corona de Lágrimas reveló a TV y novelas cómo ha vivido la maternidad, ya que por mucho tiempo estuvo 100% dedicada a la crianza de su primer hijo, hasta que encontró al amor y se volvió a casar con Omar Fallad, lo cual en múltiples ocasiones el comediante ha dicho que fue un shock para ellos, pero poco a poco fue adaptándose y conociendo al nuevo esposo de su madre. Después de José Eduardo no imaginé tener más, nuestra relación fue diferente porque éramos solo él y yo. Luego, Dios me premió con dos hijos más, relató la actriz. Yo sí, desde que lo conocí, nos llevamos muy bien, él nunca quiso suplantar a mi padre. Ante esto, Victoria Rufo aclaró que, como buena madre, ama a todos sus hijos por igual y que se siente orgullosa de cómo han crecido. A los tres los quiero igual y me siento orgullosa de ellos. José Eduardo está iniciando una carrera sólida, soy su fan. Victoria y Anuar aún estudian, estoy muy contenta y bendecida, son mis tres ángeles. Concluyó la actriz. Eso sí, no es ninguna novedad que la actriz siempre mire por abajo del hombro al actor. Y de que no se pueden ver ni en pintura es un hecho. Sin embargo, Vicky ha llegado a normalizar su relación con Eugenio Derbez al punto de resignar a su hijo con los padres y la vida que le tocó. ¿Qué tal? Tienes un papá, tienes una mamá y es lo que te tocó. Y tú, ¿qué opinas sobre estas rencillas? ¿Eres de algún mando? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.